Les habla el profesor José Arturo Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Este tema está preparado para las pruebas de admisión para mis propiedad ópticos como refuerzo para mis estudiantes que a veces reciben o que continuamente reciben clases en línea y además consultan mis videos así como también los consultan algunos estudiantes que no están en mi propiedad óptico. Aquí en mis páginas web asesordocente.com, misprofe.com.be, abaco.com.be, las pueden consultar. Asesor docente, muchas guías gratis para estudiantes que se preparan para diferentes facultades, medicina, ciencias de la salud, ciencias sociales, para todas las facultades de habla hispana en toda América. Miprofe.com.be, donde estará este video y otros videos, abaco.com.be, un reservorio de pruebas, de algunas resueltas, otras con claves, y ahí está también mi libro de álgebra lineal gratuito. La página de los videos, miprofe.com.be, donde está este video y otros videos educativos. www.agaco.com.be, donde están las guías y el curso, el libro de álgebra lineal gratis. Mi página asesordocente.com, ahí pueden consultar guías gratis, pruebas modelos, y hay modo de asesor algunas de mis páginas en Facebook. Elaboro clases y trabajos. Presencial y a distancia, presencial en Caracas, actualmente. Mi correo, mi teléfono WhatsApp en Venezuela. Tengo mi correo en Gmail. Curso profedéutico, si preparo en matemática, razonamiento numérico, razonamiento lógico, razonamiento astrato, razonamiento verbal, razonamiento espacial, también química para pruebas de ciencias de la salud. Aquí mis páginas web. Y aquí mi página de videos. Entraremos en materia. El problema que resolveremos hoy es un problema de matemática que puede aparecer en pruebas de admisión a facultades de ingeniería o hasta la medicina, porque se pueden hacer muchos de ellos sin tantas ecuaciones. Otros no encuentran una manera de hacerlo y no con ecuaciones. Este en especial con ecuaciones saldría demasiado complicado. Y vamos a verlo como lo hacemos sin ecuaciones. Lee que el dígito de las unidades de un número de dos cifras, el dígito de las unidades de un número de dos cifras excede en tres al de las decenas. El dígito de las unidades de un número de dos cifras excede en tres al de las decenas. Se refiere a un número de dos cifras cuyo dígito de las unidades excede en tres al de las decenas. Nosotros vamos a proceder, para empezar, a mostrar cuáles son las posibilidades de esos números de dos cifras en el cual el dígito de las unidades excede en tres al de las decenas. Aquí tenemos el número de dos cifras excede en tres al de las cifras excede en tres al de las decenas. Aquí tiene que haber que haber un número de tres cifras excede en tres cifras excede en tres. Si empieza por dos, aquí tiene que haber un cinco. El dígito de las unidades excede en tres al de las decenas. si tenemos un 3 a ver donde está mi ratón ahora que no lo veo aquí está si tenemos un 3 aquí tenemos ahora un 6 si tenemos un 4 aquí tenemos un 7 si tenemos un 5 aquí tenemos un 8 y por último si tenemos un 6 aquí tenemos un 9 estos son los números posibles ahora la pregunta continúa y dice si el número se divide entre la suma de sus dígitos el cociente es 4 y el residuo es 6 vamos a expresar mire lo que pasaría la suma de los dígitos aquí me está dando 5 si el número lo divido por 5 si el número lo divido entre 5 utilizando el algoritmo de la división para no escribir la división completa me daría aquí estoy buscando mi ratón que está un poco perdido porque mi herramienta está fallando un poco aquí fíjense que este número se puede escribir como al dividirlo por 5 este sería el 5 por 3 es 15 no, da 2 ¿verdad? da 2 y por el algoritmo de la división sería 2 por 5 10 y el residuo sería 4 o sea que al dividirlo entre la suma de sus cifras me da 2 como cociente el residuo es 4 el cociente es 4 y el residuo es 6 no es este el caso aquí al dividir por 2 nos daría ah, perdón la suma de las cifras es 7 al dividirlo entre 7 esto nos da 7 por que es cerca de 25 7 por 3 es 21 este sería el cociente y el residuo sería 4 es decir que sumo las cifras 7 divido el número entre 7 me da 3 y un residuo 4 no cumple las condiciones que dice el problema que dice que el cociente es 4 y el residuo es 6 cuando divide el número entre la suma de las cifras aquí el número es el la suma de las cifras da 9 dividiéndolo entre 9 ah, me da 9 por 4 da 36 el residuo de esta división sería 0 y dice que el residuo es 6 aquí sería aquí sería la suma de las cifras es 11 47 entre 11 11 por 4 47 entre 11 11 por 4 aquí está mi ratón que está un poco perdido por falla de mi herramienta aquí está al dividir entre 11 esto daría 11 por 4 lo cual significa que el cociente es 4 44 y el residuo sería 3 no cumple la condición acá al dividir la suma de las cifras da 13 la suma de las cifras da 13 al dividir entre 13 me daría vamos a ver 58 entre 13 13 por 2 26 13 por 3 39 13 por 4 da 52 da 52 y me daría un residuo 6 este número tiene la cumple la condición 58 que es el número voy a hacerme un poco a la izquierda donde está mi ratón ahí apareció 58 que es el número dividido entre 13 que es la suma de sus cifras dividido entre 13 me da 4 4 por 3 12 a 18 6 iba a 1 4 por 1 a 4 entonces el cociente es 4 aquí se ve el cociente 4 y residuo 6 que es lo que decía del número de dos cifras que al dividirlo por la suma de sus cifras que es 13 el cociente daba 4 y el residuo es 6 o sea que el número es el número 58 la pregunta es la pregunta es cuál es el producto de los dígitos del número o sea que el producto de los dígitos del número si el número es el 58 el producto viene a ser ¿cuánto? 40 ¿no? el número es 58 aquí está y el producto este es el número 58 y el producto me da de las cifras me da 40 es decir que esta es la respuesta de este problema que esta es la respuesta